Yo no nací pa' letrón, soy más gaucho que el yesquero Más me interesa una perón que un título de abogado Mis padres habían pensado sacarme un pobrero flor Con un ribete de doctor y un chisme de abogadillo Y yo nací más sencillo que soltera de arriador En el hogar de la ciencia estuve estudiando un año Libros de todo tamaño y de toda inteligencia Pero la mucha sapiencia no ilustró mi entendedero Cómo esperar que volviera si hay un hombre intelectual Si yo salí de a rural con la pampa la me llegué Luego buscando trabajo Me fui al campo nuevamente A ponerme frente a frente al trabajo y el sembrado Mi padre se puso bravo Casi que le hallé razón Porque se hacía la ilusión De sacarme un hombre de menta Como a letra que una imprenta usó de cada intención Me dijo usted azafado Contra el hilo y la letra Y con el aula perpetua Él desde un agucho alzado El destino le ha marcado En la pampa su lugar Porque no ha querido abrazar Del libro y sus maravillas Tendrás que sembrar semillas Y muchas tierras quedan Yo no quería que fuera Un bruto como su padre Y su finadita madre Me pidió que lo instruyera Ella decía que hiciera Que sea un hombre ilustrado Un maestro, un diputado Un excelente, brillante Y no un paisano ignorante Como lo que Lolo andará Para pagar su carrera Y sacando un hombre instruido Juro que hubiera vendido Toda la tropilla entera Pero su negra mollera No se quiso iluminar Y a como vuelve mi hogar En vez de un hombre estudioso Desde el trado a río Un campesino vulgar Yo no vine a pedir nada Solo vine a despedirme A darle un abrazo Y dirme de su fraternal morada Mi palabra inesperada Lo hizo el viejo acondojado Y sin poderlo evitar En sus barbas como nieve Se ve presurosa y leve Una lágrima rodada La ley no la necesito Y yo a nadie lo aventajo Yo nunca pegaría un tajo Si sé que comete un delito A mí yo no le permito A ser más leve además Ludir y tramar un plan Con creyente ni satán Yo nunca pido dos panes Si me sobra con un pan Yo no quiero más riqueza Ni ambición o más poder De la que le he dado a ser La madre naturaleza Solo pido una grandeza Un lugar predestinado Para mi fiete tostado Un pedacito de razón Y otro pequeño retazo Para pencolgar mi recado Bueno, tatatatro día Y en la frente lo besé Y al tostado me le senté Gritando la bomba es mía Y cuando ella me perdía Entre llanuras y cielo Mi tata con desconsuelos Desde la vieja tranquila Me hacía gritos que volviera Agitando su paño En los de la mina ¡Ezy! La muerte de sin